Señoras y señores, bienvenidos. Y tienen que tener en cuenta una cosa muy importante. Si dos perros van persiguiendo una liebre y el primero de ellos no lo agarra, el de atrás, menos. Y por eso vamos a viajar hasta Güemes, hasta el pueblo de Güemes, para conocer al autor de dicha frase, el filósofo. El filósofo de Güemes, que tiene estas frases y muchas más. Es de una riqueza y de una sabiduría impactante. Quédese aquí porque le va a encantar. No le cambien. Pues en este programa de Algarabía TV, amigos del 22, vamos a viajar hasta el pueblecillo de Güemes, en Tamaulipas. Gente norteña, gente buena en el norte, gente simpática, gente... Yo tengo amigos de allá de Tamaulipas. Les mando un gran abrazo. Y tienen ahí... ¿Qué les digo un Schopenhauer? ¿Qué les digo un Kierkegaard? ¿Qué les digo un Heidegger? ¿Qué les digo un Nietzsche? Tienen al mejor filósofo de la historia. El filósofo de Güemes, así llamado. Y que nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué no lo conoce? Porque su filosofía es universal. Su conocimiento, experiencia de la vida diaria, es una cosa que ni nadie se podría imaginar. Cómo toma las cosas... Y las axiomas que dice. Así como Descartes dijo, pienso, luego existo, ¿no? Porque, por ejemplo, que es una frase trascendental, él hace axiomas impactantes. Impactantes. El que no llegó, no llegó. ¿Qué? El que no llegó, no llegó. Por ejemplo. Es una frase impactante. O una que me gusta mucho de él, que es todo lo hondo es bien profundo. Ajá, sí. Todo lo hondo es bien profundo y es una cosa profunda. Claro, por supuesto. Porque fíjate que un axioma, de latín axioma, consiste en una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Pero claro. El que sabe, sabe. Por ejemplo. Por ejemplo, un axioma, normalmente que podría ser un axioma newtoniano, es que, por ejemplo, la materia y una de las leyes de Newton, que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Exacto. Ese es un axioma. Es incontrovertible. Es un axioma científico, ¿no? Ajá. Hay axiomas de otro tipo, como un axioma, por ejemplo, las típicas que ustedes vieron en lógica, ¿no? Este, el amor es ciego, Rigo es ciego, por lo tanto, Rigo es amor, ¿no? O sea, que ese es muy bonito y que es una cosa que no es un axioma, pero que llega a un axioma. Llega a un axioma porque es demostrable. Pero quiero que tú empieces a leerlo, porque fíjense que escribió el artículo para Algarabía. El mismísimo filósofo de Güemes. Sin conocerlo. Y esa es una joyita que encontré en Algarabía número 6 o 7, una cosa así. Caramba. Esas se pueden conseguir. Pero si se consiguen esas Algarabías, pueden entrar a www.algarabía.com slash librería digital o bien Algarabía Shop y van a encontrar los ejemplares digitales de todas las Algarabías de la historia, unas joyas de la corona. Joyas de la corona. Sí, sí. Y también está en este libro de las... Estupideces de todos. No, está en De Todo Como en Botica. Ah, De Todo Como en Botica. Como en Botica. De Todo Como en Botica 3 está el artículo. Porque aparte es diferente del que nosotros hicimos, del que el filósofo hizo y que escribe en primera persona. Dice así. La filosofía pasó de ser en sus inicios un tema poco comprendido y comprensible a ser el pan nuestro de cada día. Los filósofos nos multiplicamos como hongos y los Pancho López, los Pito Pérez, los Armando Hoyos y un servidor. Modestia aparte, algunos me llaman el filósofo mexicano por excelencia. Entronizamos nuestros nombres junto a los de Kielkegaard, Schopenhauer, Hegel y de Beauvoir, entre otros. ¡Ah, mamá! Él sabía desde dónde hablaba. Sabía su conocimiento y su valor. ¿Cómo no? Exactamente. La frase que dijiste es una cosa que no tiene, es un axioma. Exactamente. Aquí hay una máxima que dice, el que tenga marranos, que los amarre, y el que no, pues no. Exacto. Sí, exactamente. Ese es muy bonito. Oye, tenemos que dar el contexto porque a ciencia cierta no sabemos quién fue el filósofo de Buen. ¿Quién es? Igual vive toda la vida. Aquí dice así. No, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Fíjate que Ramón Durán Ruiz se dio la tarea de investigar quién fue, porque es muy conocido en todo Tamaulipas, sobre todo en el norte, ahí en Güemes, y parece que, uno dice que puede ser don José Calderón, que era un dicharachero, carpintero, a quien se le atribuían varias frases del filósofo, o el señor Darío Guerrero, quien trabajó durante muchos años en la presidencia municipal del lugar, y Juan Mancilla Ríos, matemático, físico y filósofo. Puede ser cualquiera de los mencionados, pero si no es ninguno de ellos, con seguridad es otro. Fue que sí, fue que no, lo más seguro es que quién sabe. Exactamente, eso es muy bonito. Si no son estos tres, seguro es otro. Seguro es otro. Seguro es otro. Y esas son cosas que realmente nunca nos ponemos, nos detenemos a pensar. Porque para mí una vez, una señora me dio una frase del filósofo de Güemes, que ya había leído, y que ella la usaba todos los días, me dijo, mira, señorita Pili, nada más porque la vena una, creen que una. Pues sí. Pues sí. O sea, nada más porque la vena una, creen que una. Y sí es cierto, o sea, ¿por qué? O sea, nada más porque la vena una, creen que una. Y así como vimos, ahorita vamos a dar las clases, así como vimos los axiomas, también están las tautologías. Tú sabes que es una tautología, una preposición, que se repite en sí mismo, expresada de varias maneras, y decía el filósofo de Güemes, se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Exactamente. Como la de tu amiga, ahí siempre se casan las mismas. Ah, es muy bonita. Más o menos lo mismo. Pues vamos a tener que ir a un corte. Acá, unos minutillos. Ajá, no, pero entonces vamos a decir algo, otra frase más, porque aquí dice, por ejemplo, los doctorados sirven para cometer pendejadas más calificadas. Exacto, yo lo digo en mi libro del pendejonario. Ajá. Yo siempre me estoy citando como paz. En mi libro del pendejonario. Y me cito a mí mismo. Oye, pero además... El que se chingó, se chingó. Lo que sí quería decir es que este artículo, como no hay un retrato del filósofo, que este artículo lo ilustramos con imágenes de Abel Quesada y también las que estamos viendo en la escenografía, todos los que tenemos de repente aquí atrás, son de Abel Quesada y nuestro reconocimiento, porque era como una especie de Abel Quesada, era como una especie de filósofo de hueves, pero de la caricatura. Oigan, pues vamos al corte y volvemos y yo les voy a decir una que creo que es de mis favoritas, del filósofo. Ah, bueno. Bueno, pues... Tú tienes un montón. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y el que no sabe es el jefe. Claro. Ajá. Claro, claro. Claro. Bueno, vamos y volvemos. ¿Sabías que se consumen 400 mil millones de tazas de café en el mundo cada año? Estados Unidos, Brasil, Alemania, Japón y Francia son los países que más consumen café. Brasil, Vietnam e Indonesia son los países que más exportan con el 56.9% del volumen. Mundialmente, se producen más de 8 millones de toneladas, equivalentes a 147.994 millones de sacos. En 2017, México exportó 3.5 millones de sacos de café, principalmente a Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Y la producción de café mexicano generó más de 3 millones de empleos. ¿Se te antojó una tacita? Pues puede ser que sí, puede ser que no, lo más probable es que quién sabe. Una de las frases más proverbiales de nuestro filósofo de Huemes. ¿Filósofo de Huemes? ¿Una vez sabe si era gordo, chaparro, alto? No, sabemos. Y tiene otra que dice, si para el día 30 no llovió, ya no llovió este mes. ¿Qué es? Bueno, en mayo no aplica, porque siempre llueve y tiene 31. O para el día 31, claro, claro, claro. Si para el día 30 o 31 no llovió, ya no llovió este mes. Esa es muy buena. Oye, pues también es, y para que el barco flote, tiene que estar en el agua. Esa es muy bonita. Está claro. Si no, no flota. Si no, no flota, no hay manera. Cuando pica la hormiga, hay dos cosas por hacer, rascarse y esperar la ronche. Oye, y él también era de Huemes y tenía la frase que pusiste en el pendejonario, que ese que llegaba con la esposa y le decía, el que encuentra un pendejo encuentra un tesoro. y le dice la esposa, qué buena frase. ¿Quién te la dijo, tesoro? Oye, pero, y también aquí, de este, uy, se me perdió. Que dice, bueno, todo lo hondo es bien profundo, pero no había leído esta, que dice, cuando vas, veas a un pelado con cara de gente buena, es bueno. Cuando con cara de hijo de la chingada, es un hijo de la chingada. Y con cara de sinvergüenza, no le prestes, marro. Oye, ese me recordó, que no es del filósofo de Huemes, pero la frase, la frase de don, don Fidel Velázquez, de si lo piensas, ¿cómo es? Si lo piensas, no lo escribas. No, si lo piensas, no lo digas. No lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Y si lo firmas, niégalo. Oye, a mí, ¿sabes qué me gusta mucho también de él? Que dice que algo que crece torcido sirve para columpio. Ah, claro, ajá. Es muy bonita. Y mira, ahora que estamos en tiempos de elecciones, dice, los candidatos a diputados son como los camarones, con uno que salga bueno, ya chingamos. Es que dice que en la política si las cosas no cambian, es porque siguen igual. Pues sí. Bueno, ya pasaron las elecciones, pero bueno, las bolsas de las mujeres son como los conventos, tienen puras madres dentro. Ajá, claro. Oye, y esta que dice que trabajar nunca ha matado a nadie, pero para qué chingados te arriesgas, ¿no? y que lo que pasa, pasa, y lo que no, se atora, o como cuando hay, hay, y cuando no hay, pues no hay. Exactamente, porque cuando el gallo... Otra vez, cuando pasa, pasa, y cuando no pasa, se atora, y cuando hay, hay, y cuando no hay, no hay. Y esta es totalmente cierto. Y este que me gusta mucho de él, es que dice que cuando el gallo canta en la mañana, puede que llueva mucho, puede que llueva poco, o puede que no llueva nada. Tienes razón, tienes razón. Ajá. No, andamos como andamos, porque somos como somos. Andamos como andamos. Y fíjate que eso sí es cierto, andamos como andamos, porque somos como somos. No, eso es totalmente cierto. A mí me encanta esta que dice, la gente de antes era más honrada, yo soy de antes, pero vivo ahora. Oye, y también de él es la de, soy abstemio, pero no ejerzo. No, esa no. Esa no es de él. Podría ser, es como de inspiración, ¿no? Es como de inspiración. Pero mira, habla también, le interesan la ocupación y los oficios, y en este caso habla de los matemáticos, dice, pero los matemáticos en México somos nones y no llegamos a tres. Está muy bonito, porque es lo que te hace contar. Somos nones y no llegamos a tres. Cría cuervos y tendrás muchos. Ah, pues sí, claro, claro. Si el Correcaminos no ganó, ¿es porque perdió o empató? Pues si el Correcaminos. Si el Correcaminos, el Correcaminos. Ah, es un equipo. Sí. Entonces, si el Correcaminos, otra vez. Si el Correcaminos no ganó, es porque perdió. Hay que reflexionarla, ¿no? O sea, como que, por eso quiero que se las repitan, porque digo, es pura filosofía. Si el Correcaminos no ganó, ¿es porque perdió o empató? Ah, pues. Sí, porque si no llegó, es porque no vino. Pues sí. Ahorita me acordé que yo siempre les decía a mis hijos cuando les decía, ya vámonos, y no sé qué estás correteando para salir temprano a la escuela, que les decía, ya el que se quedó, se quedó, y yo no sabía que estaba inspirada en el filósofo. Y también las madres que estamos inspiradas siempre en el filósofo cuando decimos, si te caes, te pego. Si te caes, te pego, que es muy bonita, ¿no? Oye, pero esta de que puede que llueva mucho y puede que llueva poco y puede que no llueva, también me recordó otra del filósofo de Güemes que dice, un hombre exitoso no es el que gana más dinero, sino el que gasta más que su mujer. Claro. Claro. Está muy bonita, ¿no? Si dos montan a caballo, de seguro uno va atrás. Claro. O sea, si los dos montan a un caballo. Sí. Los que de jóvenes no se mueren, de viejos no se escapan. Es cierto. Y eso de la confianza dura hasta que se acaba y que lo que está bien no puede estar mal. Otra vez, la confianza dura hasta que se acaba. Dura hasta que se acaba y lo que está bien no puede estar mal. Totalmente, lo que está bien no puede estar mal. Oye, y que es un poco el principio de esta falacia que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Es que él es un filósofo. Por eso es un filósofo. Tiene un principio. No, no me dice la falacia por decirla. Tiene un principio. Él además tiene una muy bonita que dice cuando el tecolote canta el indio muere. No es verdad, pero sucede. Es muy bonita. Y hace el verso. Nos quedan muchas frases que ahorita les voy a decir buenísimas, pero primero vamos a la cápsula nunca se dice cápsula o cápsula. Con X. Cápsula. Cápsula. Que nos va a platicar de la tapicería en tiempos modernos. Pocos lugares se han visto rodeados de la secrecía que caracteriza al Área 51. Tanto que el gobierno estadounidense negó durante décadas su existencia. Se rumora que ahí se custodian extraterrestres y tecnología alienígena. La verdad es que los Estados Unidos deseaban infiltrar en la URSS fuerzas aéreas que evaluarán su nivel armamentístico. Fue el presidente Eisenhower quien aprobó un programa secreto que crearía naves de espionaje llamadas U-2. En el verano de 1955 comenzaron las pruebas y al poco tiempo hubo reportes de ovnis. Pero el gobierno adjudicó los avistamientos a instrumentos para monitorear el clima. Hoy en día el Área 51 sigue activa pero nadie sabe qué se desarrolla ahí. La virginidad, la desfloración. En la Edad Media se acuñaron estos términos y realmente los científicos y los últimos estudios ahora apuntan que son una mera invención. Es decir, que no hay nada que te haga pensar en esa cosita que se llamaba Imen y que inventaron que era una especie como de película que cubría la vagina o el conducto vaginal de las mujeres cuando eran desfloradas. Y que si una mujer reglaba en la primera menstruación quería decir que tenía digamos que era virgen y que no había tenido. Era una de las formas de opresión hacia las mujeres sobre todo de los hombres y incluso se llegaban a hacer pruebas de monjas y de sacerdotes para que la mujer estuviera virgen antes del matrimonio. No olvidemos que la mujer en la Edad Media era un bien más. Estaba considerada como un palacio un castillo un terreno un territorio un ganado y la mujer. Por eso el apellido de casada ¿no? Fulana de porque eras propiedad de alguien. Ahora ya sabemos que eso es una invención y que la virginidad nada más sirve para perderla. Entonces vamos a un corte y volvemos. Pues como todo lo que es de aquí para allá es su vida y de allá para acá es bajada estamos de regreso con el filósofo de Güemes porque cuando se acabó se acabó y cuando regresamos regresamos. Exactamente. Porque aquí dice que todo lo que sube tiende a bajar a menos de que se quede arriba. Pues sí. Es muy buena eso no me la sabía. O sea todo lo que sube tiende a bajar a menos que se quede arriba. Ajá. Dice también que la laguna que no tiene desagüe tiene resumidero. Sí, claro por supuesto. Y ahora sí esa a mí se me hace que para los melianes van a tener que ir corriendo para que se puedan reír a gusto. Van a tener que ir al diccionario a buscar que es un resumidero. Un resumidero. Aquí no les vamos a decir. Ahí van tres seguidas. A ver. Tres seguidas. Tres seguidas. Agua que no corre es charco. Porque todo objeto en el agua tiende a mojarse. Ajá. Claro, claro. Esta es de mis favoritas. Primero es el número uno y después el dos. Pero en el veintiuno el dos se chingó al uno. Primero es el uno y después el dos. Pero en el veintiuno el dos se chiga al uno. Claro. Ajá. Oye, él también es el autor de la frase de si hace como pato croa como pato camina como pato. ¿Es un pato? Es un pato. Porque la que sí es de él es cuando veas un pelado con cara de buena gente es bueno. Cuando veas un pelado con cara de pendejo es pendejo. Cuando veas uno con cara de hijo de la chingada es hijo de la chingada. Pero cuando veas con una cara de sinvergüenza no le prestes. Que ya le habías dicho que esta es más larga. Esta es más larga. Más larga. Pero esta está buenísima. Dice, me tiene como perro de rancho. Me amarran en las siestas y me sueltan en las troncas. Pero si es la suya la de aquí que todo el mundo usamos aquí solo hay dos sopas y la de fideo ya se acabó. Ya se acabó. Llego tarde pero sin sueño. Bueno, eso sí es. Llegar a la oficina. Muy socorrida, así tarde pero sin sueño. Esa me recuerda la del mensajero que nos dijo un día cuando ya lo corrimos era bueno para nada no hacía nada dijo se enojan porque llego tarde se enojan porque falto se enojan porque llego crudo ¿quién los entiende? Es un poco basado en ese. Ajá, sí. Y dice oye, lloverá esta noche mañana sabremos. Oigan y lo que dice y que es cierto y quédenselo muy en claro ustedes porque yo creo que todas estas frases que se han quedado obviamente la del 21 es muy buena y la de los perros también pero esa creo que es la que más les puede ayudar en su vida diaria para morirse hay que estar vivo. Sí. Sí. Definitivamente. Y como todo exceso es bastante todo exceso es bastante. Ahí va otra seguidilla por ejemplo decía esta carretera ni va ni viene Victoria es para allá Ciudad Victoria ¿no? Ciudad Victoria es para allá ni va ni viene ahí está ahí está donde comen dos comen tres y hasta cuatro pero no se llena Oye y también 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 es tuya la de si en el camino te encuentras una y crucificando no ese es Jogi Ber ese es Jogi Ber pero la que es muy bonita que Barguengoy te toma de él es dice donde comen una comen dos y hasta tres pero no cien Oye y ustedes saben que todo tiempo pasado fue anterior Todo tiempo pasado Todo tiempo pasado fue anterior En este lugar hay más muertos que difuntos Y también decía que esta casa no es vieja nomás es antigua que diga no es antigua nomás es vieja Oye y esta es muy bonita el que anda hecho con madre porque así dicen allá con madre se muere y el que no también Todos nos morimos pues sí de joven y ya dijo que de grandes también así Curva que se endereza es recta Es muy bonita y esta es de las que más me gustan aparte del 21 jamás las gallinas de abajo podrán cagar a las de arriba Pues no Pues no No, este es un cerebro superior Y el que dice aquí que me gusta que dice mucho la vida diaria es el que está está y el que no está no está No está Claro, por supuesto Y son cosas muy reales que la gente no reflexiona sobre ellas Es que no reflexionamos en realidad o sea nos reímos porque son realmente muy obvias pero la verdad es que luego no pensamos en estas cosas de la vida costurada Exacto, exacto El que se mete en la política es como el gato en chimenea o sale quemado o sale tiznado Dice cuando veas un gato negro puede que te vaya mal puede que te vaya bien o puede que no pase nada Fíjate Y es que es cierto ¿no? Pues sí es cierto Puede ser En política unos salen a tirar otros tiran a salir y otros salen a que se los tiren A que se los tiren A que se los tiren Exactamente Oye y también él decía esta cosa que me parece que es como también muy vamos que tiene mucho que ver que dice que bueno para morirse hay que estar vivo ¿no? Sí, claro Y también dice que para que para que para desenojarse hay que estar enojado Sí, por supuesto Y así te puedes seguir con todas Esto es increíble el filósofo de Güemes No es fácil encontrar al filósofo de Güemes en librerías bueno allá en las librerías no es fácil encontrar No, no creo Pero sí tiene un arraigo ahí en el norte de Tamaulipas y la gente sin saber quién es sigue diciendo sus dichos y sus refranes y sus frases Yo creo que ya o sea como que le vamos vamos creando más ya si lo si buscas por ahí vas Exacto Ya le otros se las atribuyen a ellos El matrimulo es como hacer un baño de agua helada en tiempo de frío hay que meterse de chingarazos porque si no piensas mucho no le entra Se les acaba el tiempo Híjole Ahora ya basta de filosofar y dar un dato de trivia Bueno esto es es un dato geográfico nada más pero es interesante Por ejemplo aquí nosotros tenemos tres usos horarios en la República Mexicana en Estados Unidos tienen cuatro o cinco a lo mejor es pacífico medio montaña y este ¿no? Pues China todavía es más ancho digamos que Estados Unidos pero en China se hacen las cosas como el Partido Comunista dice y no tienen usos horarios todo es hora de Beijing entonces cuando cuando en el este las ciudades del oeste perdón del oeste que están ya pegadas amanece sale el sol ya son las once de la mañana amanece amanece las once de la mañana porque están con la hora de Beijing cuando te dicen no más que salga el sol ya es mediodía al alma al alma del creador y es a las once de la mañana yo me le señores nos vamos esto fue Algarabia TV vénganse a reír todos todos los diércoles el día el día que quieran de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.